El Diplomado de la Arqueología en México te ofrece temas muy interesantes como ¿Qué es Mesoamérica? ¿Cómo era su cosmovisión? Culturas del Bajío Culturas del Occidente Culturas del Norte Cultura Teotihuacana Cultura Tolteca Cultura Maya Culturas del Golfo Culturas de la Cuenca de México También, Historia de la Arqueología Mexicana Ciencias Auxiliares de la Arqueología La Arqueometría La Arquitectura Conservación y Restauración Las Enfermedades Arte rupestre El Mítico Juego de la Pelota Los Instrumentos Musicales Los Códices Las Guerras Y la Muerte No importa tu formación profesional o grado académico El Diplomado está diseñado para cualquier persona interesada en los temas históricos Escríbete ahora en www.pcleonprehispánico.com Diagonal Cursos